¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, Kepler! Hemos llegado al lugar que les comenté. Es para pasar las vacaciones, para descansar un rato de todo este tiempo que hemos estado trabajando. Esto se ve muy tenebroso. Sí, sí, sí. Es verdad, hay mucha niebla. Sí, yo sé, se ve muy extraño, pero pues... En las fotos, en Internet, se veía mejor. Yo no le temo a los monstruos, le temo a algo peor. ¿A qué? ¿A qué le teme? ¡Al tío de Rancor! ¡Hola, Rancor, el paquero! No, pero aquí no hay monstruos, ¿verdad? Solo es un poco de niebla. Sí, sí, adentro será mejor. Entonces, chicos, vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos, vamos a entrar. Arriba tiene que haber galletas. ¡Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Panita! ¡Eso es una estatua! ¡Está mamadísima, eh! ¿Eh, sí? Sí, sí, sí. Pero parece que alguien la tiró, ¿what? Sí, también. Vamos a seguir. ¡Oh, mira! ¡Imperial Hotel! ¡Oh, un hotel! ¡Oye, Clepley! ¿De cuántas estrellas era el hotel? Era de cinco estrellas, decía en la página. Entonces, ¿por qué las netas se le están cayendo? ¡Mira arriba! ¡Oh, no! Si las estrellas no estaban rellenas es porque no eran cinco estrellas en la página. Pero, pero, pero yo pensaba que cuando estaban las estrellas en negro eran cinco estrellas. ¡No! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Ay, chicos! Este es un hotel de vándalos, andan tirando todo el hotel encima. Pero, pues bueno, pues yo no creo que sea tan malo. Mira, hay un símbolo de Alexi aquí. Yo creo que sabía que venía. ¡Oh, qué bonito! ¡Manita! Este símbolo no me pide confianza. Yo creo que es algo malo. ¿Es un lobito o un demonio del inframundo? Es Alexi, es la cara de Alexi. ¿No la ven ahí impresa? ¡Claro! Continuemos, vamos a investigar. Tal vez no esté tan mal, tan mal que digan. Bueno, es mejor que dormir afuera. ¡Ok, chicos! ¡Entremos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Hay un hueco! ¡Ostras! Creo que se está recorriendo. Este lugar es mortal. No, pues nada más es un huequito. ¿A dónde lleva esa cosa? ¿Eso es un túnel como los del Chapo Guzmán? No, no, no. ¡Oh, aquí estuvo el Chapito! ¿Quién sabe? Chicos, seguro que queremos dormir aquí. O sea, no me pide confianza. No, no, mira, mira. ¡Camarero! ¡Recepción! ¡Quiero mi habitación! ¡Cinco estrellas! Yo tengo las llaves de nuestra habitación. ¿Quieren que vayamos a dónde? ¡Vamos, vamos, vamos! Yo quería hablar de cinco estrellas. ¡Guayas! Mira, ¿qué horas son? Espero que al menos las habitaciones estén bonitas. No, están hermosas. Mira, mira, mira. ¡Oh, hay unas escaleras aquí! ¡Subamos! ¡Subamos! ¡El piso está hundido ya de otro hoyo! ¿Qué es esto? ¡Buenas! ¡Oye, what? ¡Tengo miedo, bro! ¡Qué, qué! ¡Bro, mira ese cuadro! ¡A ver! ¡Listo, Ricardo! ¡No, no, no! ¡Está feísimo! ¿Qué dices? ¡Está hermoso! ¿Y esto qué es? ¡Oye, pero te estás metiendo a las habitaciones, tonto! Oye, al parecer, alguien hizo popó muy duro y destrozó el baño, amiga. ¡Ja, ja, ja, ja! Comió mucho y no pudo aguantar y lo volvió. ¡Llegado que fue por comer la comida de este hotel! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Oh! A ver, a ver, ¿quiere investigar un poco aquí? Si de pronto... ¡Oye, no te vas a hacer... ¡Ey, chicos! ¡GAPLIN! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Acabo de encontrar un pasadizo secreto! ¡Venga, vengan! ¡Aquemos de Lenkin! ¡Esto no es un pasadizo! ¡A dónde nos lleva esta cosa! ¡Lul, lul, lul! ¿Eso qué es? ¡El chapito Wigwan estuvo aquí, bro! ¿Qué es esto? ¡Miren! ¡Aquí hay más estatus como las que vimos afuera! ¡Bro, qué es esto! ¡Es un ritual! ¿Qué es esto? ¿Un ritual? ¡Naaa! ¡Si solo son monigotes! ¡Miren! ¡Esqueleto! ¡Un esqueleto! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Me quedo! ¡No, madre! ¡Tengo miedo! ¡No, también! ¡No traíamos muertos! ¡Me los quedo, vale! ¡Me los quedo! ¿Y qué hace esta caja aquí sola? ¿Qué hace? ¿Qué habrá adentro? ¡No podemos abrir! ¡Abranla! ¿No pueden? ¿No trajeron las herramientas? ¡Ah, bueno! ¡Ábrete! 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 ¡No, no funciona! ¡No, no funciona! ¡No funciona! ¡Vamos a investigar! ¡Pero le creen unas escaleras! ¡Hay muchos muertos aquí! ¡Tamo al rollo esto, chicos! ¡Yo creo que solo sea decoración! ¡Es Halloween! ¡Uy, me va! ¡Uy, también puede ser! ¡Pero igual da mal rollo, chicos! ¡Ya me quiero ir! ¡Ya lo pagué, pero ya me quiero ir! ¡Pues a dónde vamos entonces! ¡No podemos salir! ¡Estamos encerrados! ¡Pues, pues, pues! ¡No sé! ¡Sigamos por aquí! ¡Uy! ¡Otra estatuada! ¿Qué hace ahí? ¡A la próxima compro mejor hotel! ¡Pero eran cinco estrellas! ¡Yo sabía que había visto! ¡No, creen que están llenas las estrellas! ¡Pero, pues, que me habían dicho que las negras eran cinco estrellas! ¡Vamos, continuamos! ¡A ver! ¡Dale, vamos! ¡Uy, unos muñetazos! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Qué! ¡Unas garras con sangre! ¡Mira! ¡Es decoración! ¡Háganme caso! ¿Estás seguro que es decoración? ¡Claro! ¡Vale, continuemos! ¡A ver! ¿Y a dónde estamos yendo? ¡Está en la zona del hotel! ¿Esto es un edificio aparte o qué? ¡De pronto! ¡No lo sé! ¡Nos estamos colando una zona prohibida! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡Mientras hagamos de ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pésima infraestructura! ¡Pésimo servicio! ¡Estaba que se caiga pedazos de este lugar! ¡Namás es un polón! ¡Ay! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Algo de mío! ¡Aah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No hay un demonio! ¡Robito lo viste! ¡Robito lo viste, Robito! ¡Casito me llevan al más allá, Pañito! ¡No! ¡Robito lo viste, Robito! ¿Lo visteis? ¡Sí! ¡Sí me agarró! ¡Casito me llevan! ¡Eso no existe! ¡Era como Alexi, verdad! ¡Qué! ¡Qué! ¡Me acabas de decir que estuve en la cara, demonio! ¡Sí! ¡No, pues ahora no me voy sin ustedes! ¡Qué miedo! ¡No, Alexi! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Ya me quiero ir para casa, chicos! ¡Ojalá que alguien más nos cuide! ¡Yo no! ¡Uy, mira! ¡Por aquí no hay! ¡Bueno, vale, vale! ¡Uy! ¡Esta puede ser nuestra habitación, ¿no? ¡Oh! ¡Creo que sí! ¡Oh! ¡Está muy oscura! ¡Yo no quiero! ¡Hay sangre! ¡Creo que es el baño de chicas! ¡Ahora crees que es de corazón! ¡Aah! ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Chicos! ¡Acabo de ver un ataúd! ¡Acabo de ver un ataúd! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Acá! ¡Miren! ¿Dónde hay un ataúd? ¿Dónde? ¡Oh, chicos! ¡Un ataúd! ¡Oh, qué pedo! Mira. ¿Sabéis qué hay en los ataúdes? ¿Qué cosas son? ¡Huesos! Así que voy a por ellos. ¡Vamos! Esto no es usurpar cadáveres. Es llevarme... ¡What! ¡Mira, mira! Aquí dice el león. Aquí dice el león. Aquí dice... ¿Qué pedo? ¡Lleguen de aquí! ¡Bro! ¡Eso tiene nombres aquí de personas! ¡Tengo mucho miedo! ¡De pronto se andan nosotros en la sala! ¡Nah! ¡Nunca has visto la decoración del lugar! ¡Chicos! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Qué le pasó a Rabito? ¡Se tiró por la ventana! ¡No! ¡Rabito! ¡Se tiró por la ventana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tirémonos! ¡Tirémonos! ¡Bro! ¡Hermanos! ¿Dónde nos trajeron? ¡Lol! ¡Era como un teletransportador esa ventana! ¡No sé! ¡Mira dónde estamos ahora! ¡¿Dónde estamos, Sampley?! ¡Es el lugar de miedo! ¡No sé! ¡Qué miedo! ¡Creo que es una habitación de ese hotel! ¡Pero! ¡Mira este carro! ¡De que es una habitación! ¡Es una habitación! ¡Pero! ¡¿Dónde estamos?! ¡Creo que caíamos la zona que era en el fondo de antes! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero ya me quiero ir a mi casita! ¡Vamos a lograr escapar de este hotel! ¡Vamos! ¡Díjame por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira qué bonita cama! ¡Uy! ¡Esta es una suite cinco estrellas! ¡Déjame dormir! ¡No! ¡Me he dormido en cinco días! ¡Oh! ¡Mira qué fresco estoy! ¡Mira mano! ¡La vista está muy bonita! ¡Miren! ¡Wow! ¡Tiene una vista! ¡Wow! ¡Qué bonita vista! ¡Wow! 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 ¡Se ve todo! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Había visto visto me parece! ¡Vale! ¡Pero! ¡Gente! ¡Gente! ¡Acabo de salir del closet! ¡Wow! ¡Y viene con el cliente! ¡Se han subido a la habitación! ¡Wow! ¡Ey! ¡Qué pedo con el cuadro hermano! ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Wow! ¡Muy malos gustos tienen los de este hotel! ¡Vale! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alechi! ¡Hazte ahí! ¡Vamos a hacer! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ustras! ¡Me olvidó que esto es un motel! ¡No es un hotel! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Eso explica muchas cosas! ¡Bro! ¡Bro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira! 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 ¡Vamos a hacer una habitación secreta! ¡Estaba aguantando el que hace rato! ¡Estaba aguantando el que hace rato! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Raito! ¡Vámonos de aquí! ¡No me mueves! ¡Puerto! ¡Nos vamos a investigar la habitación secreta sin ti! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Ya! 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 ¿Esto que hace aquí? ¿Es parte de la habitación de al lado? ¡No sé! Creo que invadieron privacidad, eh, los vecinos. ¿Cómo que invadimos? ¡Esto estaba roto y llamaba nuestra habitación! Creo que nos estaban usurpando a nosotros. ¡No sé! ¡Vamos a la... 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 ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Uy! 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 ¡El cuadro que da miedo, bro! ¡Es un mal rollo! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Y el cuadro? ¡No, no, no! ¡Miren, miren! ¡Miren lo que dice aquí! ¡Qué fea! Salió esta tipa en la foto, eh. ¡Miren! ¡Dice! ¡No, no, 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 no! ¿Será que es una de agresía? ¡Una mano de sangre! ¡No! Creo que dice... Creo que dice... ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Entres al baño de chicas! ¡Ah! ¡No, bro, bro, bro! ¿Será que hubieron también jóvenes que quisieron escapar y no pudieron? Y por eso no dieron esa nota. Eres muy paranoico. Un hotel o una estrella no puede hacer eso. ¿Qué? ¿Qué era de cinco estrellas? ¡Ah! ¡Ayuda, chicas! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Man, qué miedo! Comparemos esta con la otra. Da mucho miedo. Oye, pero las chicas de este baño tardaron mucho en salir, ¿no? ¡Alexis, qué pedo! ¡Eh! ¡Salió algo ahí! ¡Man! ¡Salió un... ¡Ayuda! No, 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 salió algo ahí. Como un... Una imagen de una mujer. Salió aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, yo me voy! ¡No, la puesta llena de sangre! ¡Vamos a comprar miedo! ¡No, la puesta llena de sangre! ¡Mira, me voy! ¡No, la puesta llena de sangre! ¡No, la puesta llena de sangre! Gracias.